Y estamos con la compañía de grandes colaboradores, sentimiento latino de Venezuela y por supuesto, fiesta ranchera de radio fenomenal de Coyhaique, informaciones de buco. Todo esto y mucho más en... Ranchera Latina Online, San Pablo Osorno. Ranchera Latina Online Gracias por darme la vida, madre querida, gracias te doy. Y a Dios le pido que tenga conmigo por muchos años colmada de dicha y salud. Gracias, madre querida, por darme la vida, gracias te doy. Yo soy carne de tu carne, sangre de tu sangre, la cual recorre mi cuerpo, en cada latido que da mi corazón. Hoy, hoy, madre querida, es otro día, otro día más que puedo contemplar tu rostro, tenerte a mi lado y decirte cuánto te amo, mamá. Hoy, madre querida, yo te agradezco de corazón. Gracias, madre querida, gracias por darme la vida, madre querida, gracias te doy. Y a Dios le pido que tenga conmigo Por muchos años colmada de dicha y salud Gracias madre querida por darme la vida Gracias te doy Yo soy carne de tu carne Sangre de tu sangre La cual recorre mi cuerpo En cada latido que da mi corazón Yo soy carne de tu carne Sangre de tu sangre La cual recorre mi cuerpo En cada latido que da mi corazón Gracias madre querida por darme la vida Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, auditores, seguidores de tu tarde rechera latina vía online De la comuna de San Pablo, por supuesto, punto TV, San Pablo Queremos enviar un gran saludo a todas las mamitas de Arica Punta Arenas, nacional e internacional Que hoy día se está celebrando el día de las mamás La información que está por acá, por supuesto Así que queremos enviar un gran saludo, un gran abrazo para todas ellas Gracias, de parte de toda la producción, por supuesto Y todos los que nos siguen Y ahí también pueden compartir las transmisiones si así lo desean También hay un número de WhatsApp de nuestra radio De Televisión San Pablo Que es el más 569 7905-2121 Que está saliendo abajito de en vivo También está refija 6426-71776 Así que sean todos bienvenidos a esta hora de la tarde Y yo por acá lo vamos a quedar con los prisioneros del ritmo 18 horas 56 minutos Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso Quiere Ya me voy derrotando Y no el corazón El amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito de amor Voy a apagar Por ahí Cállate de pasar Mi vida más tranquila Saludamos a TV San Pablo Relaje informativo En votaciones Chile Saludamos a ella de la Lenco Que se viene formando hasta ahora de la tarde Saluditos Empezamos un poquito más temprano Hay que compromiso También hay que cumplir El amor de mi alma Porque el amor de mi alma Por otro se casó Ya se murió Nuestro amor Ya se acabó Ya se acabó La ilusión Ya se murió Nuestro amor Ya se acabó La ilusión Si ayer tú y yo Fuimos felices Hoy nada queda De este amor Si ayer tú y yo Fuimos felices Hoy nada queda De este amor Como decir Caso cerrado No queda nada De este amor Como decir Caso cerrado Caso cerrado Hoy nuestro juicio Se terminó Nuestros testigos Ya se han marchado No queda nada De este amor Me dejaste Me dejaste jugar A quererte Me dejaste A apostarle A la vida Me dejaste Creer que tú Me amabas Y un buen día De este amor De este amor Y un buen día De este amor Saludamos Saludamos a Radio Juvenil San Pablo 13 Media Puzo San Pablo TV Alerta San Pablo Y denuncia San Pablo Informaciones Chile De Temuco Relaje informativo De Temuco Sentimiento Latino De Cartagena De Venezuela Nuestro colaborador Luchito Correa De Radio Fenomenal De Coyhaique Saluditos Y me retas A última partida En tu juego Tan solo hay una carta Y yo tengo La misma que tenía Ay, no llores Que afortunadamente Se trata muy fuerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, no llores Que afortunadamente Se trata muy fuerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Y sé que no Que no podré borrar El nombre de mi mente Aunque yo lo intente Y sé que solo Unas horas de más Se pasa el tiempo aquel Que tanto te divierte Pero Y te lo voy a decir Y llamarme elevador Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrá Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres verte A cambio de que De despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada Deberá amanecer Y de poder saber Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo No pueda sentir Que nuestro amor Se encarna De despertar en ti Escúchame Unas palabras Unas palabras Que ya no puedo soportar Aunque en mi alma Sé que es difícil Para tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toda esta flor Acertando miedo En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día mayor Lo descubrí Pues no dejo De pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Y comparta la transmisión Ahora vamos a ver chicos Que pensamos Un poquito más temprano Un poquito más temprano Porque tengo que hacer Y algo que hacer Hola paisano Otro paisano De mi hermano Mi hermano Yo que todo te lo diré Ahora tenías razas que echarme No es justo No entiendo por qué Después que jurabas Quiererme De veras que es triste Pensar Que solo conmigo jugabas Un saludo acá para mi mamita En el sector De No Chaco Saludos a mi viejita Y a mi otra abuelita también Felicidades Felicidades El día de las mamitas La mamazota Hoy día lo estamos celebrando Sí, anticipándonos Por acá Oye, ¿cuántos días La mamá El día de mayo? Estamos a ocho No importa Hoy día Están todos Saludando a las mamás Y que aprovechen El programa Y bien saluditos A sus mamitas A sus mamas A sus mamas Por allá Saluditos Andrés Medina Un saludo ahí Para Fabián Para Julio Iván Ignacio Roberto Y Remigio Sin comentario Si existe alguien más Que te quiera Yo te dejo en camino Le enviamos un saludito Que ve a San Pablo Que está flojeando Toda esta semana No ha hecho nada Nada Estamos preocupando Vantallas de cámaras Hoy estamos luchando Después de los prisioneros Del ritmo A esta hora de la tarde Saludos para Arrancagua La isla curaco de Vélez Hola chicos Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Que ingrata Y después de haberte dado Lo más bello Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no se sento ni la estrella de mí Probablemente Bueno, ahí vamos a esperar Que se conecte por ahí Nuestra querida amiga María Pacheco Y todo nuestro elenco Que está por allá Hoy día empezó un poco más temprano Por eso Es imposible Que no es fácil Que devuelvan yo a ti Haz que te olvides Por acá Como te quedo Y conmigo Mírame siempre a los ojos Que en tus ojos me vi Amigo Amigo Querido También soy un poco bandido Yo soñé Que eras mi sueño Y me es mío Ayúdame Al que te la vida Al que te lo es el bueno Ayúdame A que eres decente A tu parte Decente Antes de Ayúdame A pitar tu mundo De un amor profundo Ayúdame A llegar a la casa De mi esperanza Ayúdame Saluditos para Bahía Blanca Argentina Saludos a mi querida amiga María Nela Cruz Felicidades María la mamita De Bahía Blanca Argentina La noche La noche en que los dos Nos conocimos El gusto Nos entró Los messengers Están desactivados Por si acaso Están desactivados Los messengers Si llega algún audio Va a salir en vivo Y en directo Nos estorbo la ropa Dejamos que las prendas Se cayeran La noche estaba fría La noche estaba fría Porque llevaban Pero de nuestro amor Se hacía un loguera Hicimos de invierno a primavera La noche estaba fría Ahí estamos con los prisioneros Del ritmo Esta hora de la tarde también celebrando ahí el día de las mamás, de las mamitas, de las mamazotas cállate Marco por ahí saludamos a nuestros queridos amigos que están ahí presentes, ahí de a poquito van llegando a esta hora de la tarde saludamos por acá Informaciones Chile saluditos a todas las mamitas por ahí que hoy día están celebrando el día de la mamá a bailar, a bailar dicen por allá, hola César Roca, ¿cómo estás? bienvenidos a esta hora de la tarde aquí seguimos con todo el ritmo y seguimos con el sabor, un gran saludo para mi querido amigo Jimmy Eca, el charro camionero desde Río Bueno, saludos a la gente de Río Bueno saludos a la gente de La Comuna de San Pablo, saludos a la gente de Osorno La Unión dice por acá presente Valdivia Río Negro Purranque Puerto Montt por acá tenemos un mensajito de Don Romero Barriga Barriga dice bueno, yo quiero saludar a la radio San Pablo que tiene Barriga yo la escucho siempre y saludar a mi tía Sonia que la pase bien en su día y a mi prima de allá de San Pablo saludos, un abrazo a la distancia de Romeo Barriga ¿qué tal? ahí están empezando a saludar a los chiquillos a las mamitas a la mamazota y nos quedamos con Jimmy Edgar el charro camionero llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida supimos al comenzar y un día terminaría llegamos tarde los dos Bill Gates la humanidad gracias sal viene David la broma Eso, así nomás, llegamos tarde mi amor Llegamos tarde los dos, solo es un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Están escritos del tuyo y el mío, venían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Están escritos del tuyo y el mío, venían distintos destinos Eso, y se acaba la cumbia Al estilo de Jimmy Adler Llegamos tarde los dos Diecinueve horas, dieciséis minutos Saludos para Armando, Fernando y Javier Saluditos para todos ellos ahí, que están presentes por este otro lado de la línea En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale un brujito Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir ¿Qué sería de mí, qué sería de mí, qué ruido Si llegara a caer en mis manos Yo te aseguro que no asusto a nadie Con lo que yo le tengo pesado Dicen en casa Dicen en casa En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale un brujito Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir ¿Qué sería de mí, qué ruido Si llegara a caer en mis manos Yo te aseguro que no asusto a nadie Por acá dice un saludo para la yegua de mi hermana Que estaba en el campo comiendo manzana Saludos, chiquillas A la hora que están comiendo manzana estas mujeres Estamos con un ritmo y sabor Dicen en la calle, calé, bien, bien Con un ritmo y sabor Ven, por ahí están saliendo los numeritos de contactos, chiquillos De nuestro WhatsApp Ya no, ahí estamos con ritmo y sabor Oye, por ahí, abajita de las transmisiones Está saliendo el número de WhatsApp de TV San Pablo Más 569-7905-2121 Y también nuestro fono contacto 6426-71776 Para tu publicidad Para contrataciones de eventos También se están haciendo serenatas a domicilio Por acá dice saludos cordiales a mi sector de Loma del Medio Y mata la caña Donde voy a caer un peor Y dice Marco Antonio Marco Antonio siempre le gusta andar ahí por la Loma del Medio Yo no sé qué tanto tiene esa Loma del Medio Dios mío, si hombre Oye, yo por acá voy a enchecar un temita Muy, pero muy, muy especial A todas las mamitas que están celebrando el día Su Día de la Mamá Pero el Día de la Mamá se celebra todo el año Y toda una vida No simplemente un día Sino que se celebra siempre Ay, Dios mío, qué romántico Vamos a quedarnos con este gran tema Oye, que nos trae Marco Antonio Solís Con ese tema de te amo mamá Por acá dice Don Emarto Castro le dice Un gran saludo a todas esas hermosas mamitas de San Pablo Y un gran abrazo a todas las mamitas Felicidades desde Punta Arena Están saludando, chiquillos Y nos vamos a quedar con este gran tema Para todas las mamitas de Arica, Punta Arena, Nacional e Internacional Porque es la voz de Marco Antonio Solís Pero no es Marco Antonio Solís que ustedes piensan, ¿ah? Verdadero Marco Antonio Solís Escuchemos el gran tema maravilloso Esto es para ti Tan solo un momento de regalo Un agradecimiento A lo más grande que tuvieras dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte, madre Siempre poco será Más soy parte de tu Si se sufrirá Hoy con ella en mi alma, madre No te quiero decir Te has hecho lo mejor de mí Amo, amo, amo tu felicidad Amo tu vida a la buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Te amo, mamá Siempre se extraña a mi mamita Siempre se extraña a mi mamita Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro ¡Viva! 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 No es terminar, si te hago tanto más, mejor déjame tranquilo, antes que te acompañe lo que quedó. No teniendo lo poco que se salgo de vuestro amor, si te hago tanto más. Saludito para la gente de Puerto 6, saludos para todas las mamitas de Puerto 6, hoy yo te vas. ¡Venomenal Luchito Correa! ¡Saludito! ¡Saludito para los rancheros de Rontem también por ahí! ¡Susanita Redemí! ¡De Formaciones Chile! ¡Venomenal Luchito! ¡Ay, ay, ay, compadrito! ¡Un correíto! ¡Saludito para todos los camioneros de Areca, Montarena, Nacional Internacional! ¡Les canta Jimmy Écaro! Con la bendición de Dios voy iniciando mi viaje, salgo con la luz del sol, mi mano firme al levante, porque camionero soy. ¡A mucha honra compadre! Después respondo, después. Enchequeada a las morenas, le dicen los tanques llenos, vidrios limpios y las luces calibraditos los frenos, sin nada que reportar. ¡Venomenal Luchito Correa! ¡Venomenal Luchito Correa! Mi admiración y respeto para todos los camioneros de Chile, México y el mundo entero, de parte de Jimmy Edgar, el charro camionero de Chile. Según dicen que este oficio es por la falta de estudios, perdón que los contradiga, ingeniero, soy amigo, que de nada me sirvió. Por ser un desconocido, aquí todo es diferente, cosas de tu libertad, sin quedar bien con el jefe, para que te pague más, pues la amistad del billete. Nunca la podrás comprar, mi familia inimportable, es todo lo que más quiero, adiós de mí con mi vida, por si algún día no llego, me iré feliz y contento de haber sido un camionero. ¡Venomenal Luchito Correa! ¡Venomenal Luchito Correa! ¡Venomenal Luchito Correa! Y nos llegan desde Angol, a Violen en los teclados de Nicolás, Sentimiento de Amor. ¡Venomenal Luchito Correa! No entiendo, porque sin quitar las manos estamos como enemigos No entiendo, porque si el amor es la cama no lo ves en ti No siente el corazón quizá, pues solo la costumbre que es un difícil allá Saludos para el Puma, lo dicen para acá, ¿de dónde es el Puma? Que la cabine, saludos para la gente, que la cabine El Puma Me llevo sin tener razón, estamos sin quitar en cantos que nos contendemos cada día más Me llevo sin tener razón, cualquier uno te va a empezar Hoy en el cielo por el cielo, volverá a empezar Hoy en el cielo por el cielo, volverá a empezar No entiendo, porque si amamos 15 días, todo se va perdiendo No entiendo, vamos a dejar el programa para otra semana Para que trabaje un poco, porque no está haciendo nada Ahí está puro molestando por esto, por la honra, oye Hoy en el cielo por la costumbre que es un difícil allá Pregunto qué razón habrá para que el amor Después se viene el mix de Puma de los Pumas del Río, claro, claro No entiendo, porque no está, un informal Then your hands seute aمر en canos que no nos contendemos cada día más Cada vez más tiempo intentemos estaroltando cualquier mundoั � 밑uras Entonces el cielo por el cielo, volverá a empezar Encente el cielo por el tiempo Volverá a empezar Y ya está, chiquitito Aquí llega el sentimiento de amor Para alegrar tu corazón A vacilar, a vacilar, a tomar Un paquete, chiquita Por ahí teníamos entonces sentimiento de Angol Por eso, sentimiento de amor Perdón, desde Angol canta Fabiola Y en los teclados, select tecladista De los Echarro de Plata ¿Qué dice para acá? ¡Qué pena por ti marro cuando Antonio! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡La envidia tiña, oye! ¡La envidia! Ya nos vamos a quedar con el mix Los Pumas de Río Claro ¡Claro! Sin comentarios No me hagas hablar Loma del Medio Mata la caña ¡Eso! ¡Lomamos con los Pumas! ¡De Río Claro! ¡Lay, ay, ay! Porque seguimos siendo invitados Pero jamás sigo al lado Llegido ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es imposible que yo te mire Es imposible que yo te vaya Hoy donde quiera quedo hoy temido Si has notado otra por ti suspiro No pegamos nada En formación en Chile ¡Nada! ¡Hola, socialistas! ¡Gracias de mi! ¡Cómo estás tú querida! ¡Muchas felicidades a todas las mamitas! ¡Lérico, Bustalina, Nacional, Internacional! ¡Tenemos por acá! ¡Delfina! ¡Desde Pitu, Fri, Instruquen! ¡Un gran saludo, amigos! ¿Cómo estás? ¡Dice! ¡Saluda a mi mamita! ¡Marta, Aria! ¡Estamos celebrando su día! ¡Ahí está! ¡Por eso que nadie en la zona trató de celebrando el Día de la Mamazota! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Los estoy viendo aquí! ¡Lindos videos! ¡Felicitaciones! ¡Y que sigan teniendo éxito! ¡Delfina! ¡Fernández será! ¡O Fernanda Olivares! ¡Saluditos! ¡Saluditos para ti y a la mamita también! ¡Buenos días, Lina! ¡Ya que hoy es el Día de la Madre! ¡Madre! ¡Mañana se van a comercian! ¡No hay chiste! ¡Fernández! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está asustado! ¡Saludos a todas las familias! ¡Buenos días, Lina! ¡Buenos días, Lina! ¡Buenos días, Lina! Saludamos a todas las esposas de nuestros queridos amigos Que algunos se pasan por solteros, por viudos Y se pasan por... que están tristemente solos Saludos a San Fernando ¡Vamos a todas las transmisiones! ¡Vamos a todas las transmisiones! ¡Pumple! Tu falso amor me dejó Me he herido de mi corazón Por tus erdientes carichas y tus enzobros me hiciste soñar Y me dejas tus recuerdos Desde que en la vida no voy a olvidar Y los palmas arriba, arriba, arriba En el soltero, el gato igualado Jamás comprometido en la caña del medio ¡El corazón ranchero! Tu corazón se quede en el día Oriando a tu mano en el corazón Dulce promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando no sé, no estaba Y me diste el alma El golpe de reino Eso que hiciste es positivo Tendrán tu castigo, lo juro por Dios Y con el acero de vos A nuestro gran amigo Dulce, allá en mi tele mi viejo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú estás comprometido Compartan, comparten las tradiciones En el día de las mamitas de la mamá sota Sí Ahí tenemos al ritmo y con sabor Ahí tenemos a Delfina presente No, 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 no Volvemos Hoy por acá me dan ofreciendo Chinchita dulce Oye, yo quiero Yo soltera comprometida Dice la Delfina Nada de saber Que si tú me olvidaste Cada vez que te encuentro Juráis Que no eres tú ¿Dónde está en esos tiempos de ayer Cuando tú me buscas? Y no es chiste mal con tú Que mañana cuando vayas a la mata a la caña Te van a dar la tremenda Matar la raja Jajaja Jajaja Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y me averjulada Hoy te vine a buscar Porque tú eres no No De correr que ya De ser quita en la luz de tus ojos Y con estas palabras bonitas Tú me enamorabas, Chinchita Y hoy Hoy cómo te extraño, mi amor Cómo te extraño Vuelve Y así Y porque el amor se trata Cuando igual Cuando el corazón se fue en el viejito ¿Cómo viviste? Qué tristeza me da No es saber Que si tú me olvidaste Cada vez que te encuentro Por ahí Ya no eres como andes ¿Dónde están esos tiempos Que ayer cuando tuve a buscar? Con palabras bonitas Que por poco me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Un saludo para todos los solteros De las solteras del país Sonrisa y la aventura Hoy te vine a buscar Porque tú eres no ¿Por qué me enamorabas? ¡Viva tu pibu, chiquitita! ¡Y desde aquí el que producione, llega a los más grandes, viejitos! ¡Los más del río es caro! ¡Y volvemos! ¡Más de los viejos, viejitos! ¡Pero se cura tu pibu! ¡Diga que te suena, mi amor! ¡Los más del río es caro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállense a ti, guanado! ¡Gracias, linda, mariente! ¡Como dice, como dice! ¡Ay, sí, lo agrazamos bajo el puente! ¡Bendiciones, amigos! ¡Fuédense mucho desde... ¡Pitux, Pitus, ¿quién? ¡O Pitus, ¿quién? ¡Ay, difícil el nombre! ¡Se me trabó la lengua! ¡Eso que no está tomando nada! ¡Eso que no está tomando nada! ¡Abracé, adecuado! ¡Te acuerdas de mi amor! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Pitrux, ¿quién? Quiero decirles de mi querida amiga Dolphin, ¡la por supuesto que sí! ¡Abráza abajo del puente! ¡Salud! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Con el grupo de los Pumas! ¡Arriba, claro! ¡Claro! ¡Aquí se nos va! 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 ¡Y canta con sentimiento! ¡Los hermanos Salas! Luego vino el tiempo de agua, ya no supí donde andabas y todito se acabó Para el polvo de mi suerte, no sé siquiera comiende y hasta puede ser Me rompió, me encuentro roto, me llamo yo Hazte un cariño que se me jodó Así dejaste mi corazón Hecho a pedazos con tu pasión Ahora yo me encuentro roto, abrazada con el otro Y te acuerdes de mi amor Seguir comentarios, Marco Antonio, sonido Que dice mi querida amiga Dolfina Dice que le está fallando el ojo A los ojos, perdón ¡Aquí se nos va! 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 ¡Vamos abajo del puente! ¡Que une Vito Stem con Freire! ¡Con una chelita! ¡Con lo que me han contado! ¡Vamos por esos lugares a tomar! ¿Qué va a tomar, Susanita Radiovín? ¿Qué andaba? Un saludo para ese bien sentimiento latino de Cortana, Venezuela Por el canal de Televisa de Guadujo ¡Vuelve el Osorio! ¡Vuelve el Osorio! Yo no tomo ni yogur, oye, tomo por un jugo de manzana. Soy tu paz, eso dice mi querida amiga Dolfita, oye, 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 acomodió pata, mi hija, con suerte tomo jugo de manzana, ¿qué hacen hoy? Marco Antonio por lo peor se va a gallompear, también te da jugo de manzana. Un lindo besito. El bien solicitó, chiquillos, a Lina Guzmada en el Facebook, va a ser loco, que ellos se lo aceptan tiros. Eso sí, no hay messenger, solamente en vivo y en directo, ahí pueden escribir todo lo que ustedes quieran. Desahóguense. Dejadé, por acá dice Carlos Mancilla. Zoraida Heber, de la Comunidad de San Pablo, saludos, mamitas, saludos para todas las mamitas. Buenas, la voz, Lina, saludos desde San Fernando, Carlos Mancilla. Hola, Carlos Mancilla, bienvenidos. ¿Qué es y dónde se tomó los 50 libros de chichazona y confían? Uy, ay, 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 amigo. Seguimos con el ritmo, seguimos con el sabor. Muchas felicidades a todas las mamitas, de Arica Puntanera Nacional e Internacional. Sí. A los papitos que son mamitos también. Claro. ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve. Y a vos, los hermanos sanas, consentir el ritmo. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Dije que la usará una dama, y así me encontré muerto, si al cielo mi alma reclama, estar entre ellos mi hijo, el lomo de un buen caballo, y las zancas, la dama. Dije que la usará una dama, y así me encontré muerto, si al cielo mi alma reclama, estar entre ellos mi hijo, el lomo de un buen caballo, y las zancas, la dama, y así me encontré muerto, si al cielo mi alma reclama, estar entre ellos mi hijo, el lomo de un buen caballo, y las zancas, la dama. Dije que la consulta más. Dije que la consulta más. ¡Gracias! 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 cantando, mi joven. Ay, ay, ay. Por lo menos no tengo cantando. Y la luz de la primera ilusión sincera que yo soñé. Y fueron para su futuro, ven, y hoy en día no se nos llevó. Vamos a poner las 10, dice él. Para los amigos, chonito. Mis amores aquí, eh. Sí, comentario. Recuerden, chiquillos, que tenemos nuestro WhatsApp al más 569-70-905-2121, que está saliendo abajito de él en vivo. Y nuestro foro de contacto, 6426-71-776. Saludos para Clareta Manzano. ¡Voy, voy, voy! No vuelve jamás en la vida que me entiendan, como dice él. Mi amor fue un logrante y sincero, un cariño entero, yo te miré. Pero mis amas con tu desgracia, ese es el precio de mi bien. Ahí a la noche lo vamos a poner a hacer trato con el amigo. Así que duelo, no dijo otra cosa. ¡Voy, voy, 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 voy! Un saludo para mi hermana que está acá en el sector de Calcura. ¡Estamos tomando mate, amigas! ¡Saludos, chiquillas de Calcura! Dueto de a dos. No, se va a hacer de tres. ¡De dos, de dos! ¡No mames, wey! ¿Qué estará comiendo el amigo ahí? Sí, obviamente que los duetos buenos en el... En los escenarios son de cuatro, si quieren. Pero esta vez son de dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Salud por mí, que va a ser la carnesa de la Comuna de San Pablo. ¡Gracias, chiquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los más de río, raro, raro! ¡Blaro se empieza, dice mi querida! ¡Oh, my gosh! ¡Fuerte declaración! ¡Oh! Porque te quiero, como te quiero, con mucho depresión. Tú siempre das amor por dinero, dime por cuánto me das un beso. ¡Ay, cuánto pagaría por un beso mío! ¡Ah, ah, ah! Porque te hablaste, amor, por el que te hace la sorda y desentendida. Y siempre estás mi disparo, todo intentaré. Y siempre estoy teniendo... ¡Toma la vida! ¡Un saludito para Puchan en Buenquecentro! ¡Con un buen mexicano! ¡Un saludo, un dengado! ¡Secaquillo, así es el apellido de nuestro futuro alcalde de la Comuna de San Pablo! ¡Listo! en una pérdida ay 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 bueno si este ya me dijo con sentimiento con sentimiento como de cualquiera tiene los besos y hasta desea tener la caricia yo te pago un millón por ese beso ay ay me pagan un millón de besos por un beso jamás y gozar de la vida eso quisiste hacer una cualquiera y yo te grito es una pérdida monta para ir a la sabrosona del sur su nueva alcaldesa la cruz de San Pablo se hable es una pérdida y yo te grito te invito a la mano te brindas claro seguimos con re pues seguimos con el sabor nos vamos Missy Mota dice para allá ¡Sancantesa, oye! ¡Veinte horas! ¡Veinte horas, nacional, internacional! ¡Y esa va para ti, mi vida! ¡Apáta, no caranque! ¡Ya tú sabes! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Tengo el mar en este cuerpo Que pues no yo traste para mi vida Tanto temo que los labios Y me encino a tus caras Seré tan menos sensual Que no seas en él Ahora un mejor mujer Y yo que te deseo morir Que informes de la última vez Que el orgullo puede ser Nada, yo no voto para Daniel ¡Vota por Dios! ¡Vota por Dios! ¡Esa es que ve San Pablo! ¡No le hagas caso a Marco Antonio ¡Solito! ¡Su candidato favorito! ¡No le hagas caso a Marco Antonio! ¿Por qué yo le estoy haciendo Que vota más bien Por su nueva alcandesa En la comuna de San Pablo? ¡Arriba! 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 ¡Sus margen de suene! ¡La mantecita! ¡La mantecita! ¡Abre la bailarina! ¡Abre la rosada del sur! ¡Hey! 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 ¡Así! 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 ¡No más! ¡Ajo el sello! ¡MF! ¡Producciones! ¡Andol! ¡Sus margen de suene! ¡Suscríbete al canal! 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 Paloma blanca, presta tu sala, para volar a la jardina, ¿quién? Tan delicioso, que a mí me encanta, quiero entregarme con su dulce miel. En este mundo, ya nadie logra, no ha de faltar quien me sepa de quién es. ¡Eso sí! ¡Saludita a las mamitas soteritas, chiquitri! ¡Suscríbete al canal! 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 Tus besos son, lo que me dan alegría, tus besos son, lo que me dan el placer. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo. Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo. Arriba, arriba, eso es tu hermano, eso suele, a respiro de vida, a respiro de vida, tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar contigo, tus besos son, toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, como caramelo. Ah, bueno, estamos con todo el ritmo, estamos con todo el sabor a esta hora de la tarde, que tenemos las 20 con 24 minutos ya, mis queridos amigos, amigas, ahí amantes de los karaoke, déjale. Ya me dicen, por acá tengo un mensajito. Hola sabrosona del sur, ¿cómo estás tuyo? Bien, gracias. Oye, yo quiero que me coloques el tema del ramo verde, ahí para saludar a toda la plataforma que estamos por acá por Pichitama. Pero estamos Pichitama, estamos celebrando el día de la mamita, un saludo para la mamita Rosario, y todas las mamitas y gatas que tengo acá a mi lado. Dicen un gran saludo para todas ellas, y por ahí va el temito para estas muchachas que pidieron el viejo ramo verde a esta hora de la tarde. Y rechirte, que ahí salen algunos por ahí con Messenger, y el Messenger está desactivado. Ya me enteré que eres un viejo ramo verde, y que te gustan las mochitas y enciendieras. Carne bendita porque casi ya no vuelves, tantito esfuerzo que te afloja la mochera. Y andamos tanto como un gato en el tejado, la carne joven para calabarle bien el diente. Si a ti te gustan virgencitas para rezarle, de cuánto acá maldito hereje tan creyente. Para aclararle las cosas, voy a invitarte unos tragos, muy cierto es que no soy virgen, pero bien quejado en la cruz. Dejadle, y cantar linda, y sabrosona del sur. Para ti viejo verde. Andas buscando muchachitas bien formadas, para sacarle tu hambre de macho complejo. Tal vez la encuentres y la atorne en la cabeza, pero te gustan los cantitos del conejo. Tal vez ya no sea joven que tú quieres, y a mi persona ya no viajes a la luna. Y tú tampoco ya me sirves para nada, maldito hereje, pobre viejo a Santa Cunas. Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos. Muy cierto que no soy virgen, pero bien que hago milagros. Sí, señor. Ahí estamos, mis queridas amigas, ahí para Pichidama, dice que están para las gatas igualadas. Acá dice que estamos tomando bate, celebrando el día de la mamá, mazota. Para allá vamos, me dice mi chinito. Nada más, mi hijo, para allá vamos. Ya, amor, acá hay... Ay, no, ya se pusieron, ya se pusieron. Ya los temitas románticos, hasta ahora ya se están poniendo, ya. ¿Cuál era el otro, mi querida amiga? Me gustas. En la voz de la zorra, solo del sur, cabrera ese, pochito. Ay, ¿os pusieron románticas, ya? Ya, ya. Es el último temita que le tiró y después le seguimos con el otro ritmo y sabor. Tenemos que todo un poco hoy día celebrando a las mamitas, por supuesto. Me gustan tus ojos. Me gustan tu boca. Oye, sí, me gustan tus ojos. Me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gustan, me gustan todo. Todo me gusta de ti. Me gustan, me gustan tus manos cuando te salo. Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma. Todo me gusta. Me gusta. Como dicen, casi, tabaco, lo dicen. Mucho amanecer pensando que me quieres. Soñarte, sí, soñar mayor de mis placeres. Me gustan todo. Todo me gusta. Ay, Dios mío, ya se han acortado las venas. Me gusta. Me gusta tu estilo. Medio desvista. Pecado. Pecado. Fueran no soñar. También poder tocar De cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar y así soy el mayor de mis placeres Me gustas tú Yo me gustas Tú me gustas Me gustas amanecer pensando que me quieres Soñar y así soy el mayor de mis placeres Soñar y así soy el mayor de mis placeres Yo no me gustas Yo no me gustas Me gustas Me gustas Ahí estaban los dos temitas Ahí estaban los dos temitas entregados ahí Para nuestras queridas amigas que están por el sector de Cancura A esta hora de la tarde Y llegamos al término de nuestro programa Nos vamos a quedar con los rancheros de Torten Los Caminos de la Vida Chiquillos Hermoso tema Dice mi querida amiga Por allá Muchas gracias Muchas gracias Y ya va quedando Un poquito Qué lindo De ese chenito Calita Todos enamorados Ya no se pasen Oye de veras que también Me quedó el temita pendiente De Carlitos Romero Quédate Canta Carlos Romero Desde Talca Salud para toda la gente de Talca Salud para las mamitas de Talca Hoy nos vamos a quedar con este hermoso tema romántico De Carlos Romero Quédate Escúchalo bien Porque es de su autoría Esta hora siempre lo ponemos un poquito romántico Después de la locura de las abrazonas del sur Nos llegamos a cortar las venas No quiero que te estreses Buscando una salida Tampoco que te arriesgues La calle está vacía Afuera en el silencio Las horas siempre crecen Adentro con lo nuestro Mi amor se fortalece Tomándose la mano Limpiando los pretextos Los sueños abrazamos Inventando otros besos No quiero que te vayas Dejándome su miedo No aislarme sin palabras Y no decirte quiero Volvemos la esperanza La fe y la emoción Porque quédate Descansa Aquí en mi corazón Chiquitita Miramos el invierno Vendrán más primaveras La vida sigue ardentó No quiero que te mueras Y no es chisa, no es chisa Aquí en mi corazón No quiero que te vayas Dejándome ese miedo De aislarme sin palabras Y no decir te quiero Hoy quédate Sino tu explicación Que las ganas es sentir Aquí adentro la emoción Hoy quédate Desnudando la razón Con la fiebre del latín Desguardando la pasión Hoy quédate Hoy quédate Hoy quiero que te quedes Aquí en mi corazón Ahí estamos con Carlos Romero Tess de Talca Por supuesto con su gran tema Quédate Oye después de toda esa ranchereada Después de toda esa cumbia Nosotros entramos a lo romántico Y con lo romántico Estamos cerrando nuestras transmisiones De Arica Montalera Nacional Internacional Así que le damos las gracias A todos nuestros amigos y amigas Que estuvieron conectados A esta hora en la tarde Celebrando el día de la mamita Y la mamazota Dice Y mañana es el día del comercio Dice la Susanita Por acá dice Como los curados Dan jugo Todo el rato Y terminan llorando Con esto romántico Por supuesto Ya nomás Oye por acá Nos vamos a quedar Antes de seguir con nuestro programa Tenemos Querido programador Dime la hora 20 horas 35 minutos Bien Ya va quedando Un poquito chiquillo Porque vamos a terminar A las 21 Y por acá Déjenme ver Vamos a terminar Con un poco de romanticismo ¿Les parece? Vamos a cortarlo Las venas un ratito Como estos son Recuerdos del ayer Que llegan al corazón Por ahí Algunos Algunas Mira Dice por acá Saludo Para la soltera Como yo Como tú Como él Como ella Y saludito Nos vamos con el grupo Indio Este es el día Más triste de mi vida Te senté aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y al tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Saludos mi son Reinita Ya está llorando Una calle Un minuto Ahí Todo por mi culpa Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Cante Nuestro amor No puede ser Si se la saben Si Ahí estamos cerrando Nuestras programaciones Con estos hermosos temas Románticos Del ayer Como el baúl De los recuerdos No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No me dejaré de amar Como me va a terminar No me quiero Creo que llegué justo En el corazón De zona y vida Sin querer queriendo Y dime a mí Qué mala soy Pronto el tiempo pasará Chiquillos Pásenlo bien En el día de la mamá Son De todos los años Toda la vida presente Cuídate tú también Hermosa Querida amiga Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Cómo me muer Terminar Lo siento mi amor Te he matado En vivo y en directo Eso es todo Adelante estudio Se cancela Se cancela Se cancela Porque las orainas Y Chirito Están muriendo De amor Se cancela Se cancela No me buscarás jamás No importa Mi amor Yo llené Se lo ha seguido Tal vez sea mejor Para los dos Cállate esa Abrazona del sur Porque de hablar Tanta de cero Te va a salir verdad Seguimos con los románticos Dolor Lígida de amor Canta un chiquillo Dice Ay Dios mío Y ya vamos cerrando Nuestras transmisiones Con estos hermosos temas Y ya vamos Sí con ustedes Mucha vida Que no podrás cerrar Nunca Se cancela No me buscarás Gracias mi amor Adiós De amor Que soy para yo con usted Dios mío Me van a odiar Adiós Amor Te puedes ir Ya no hay rincón En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca jamás Dolor Te hubo un mundo De amor 웅 No hay rincón Quise amar 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 De verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca más volveré a querer, como a ti te amé, aquel mi corazón llevó una herida cruel, que no podrá cerrar, nunca jamás, dolor. Nunca más volveré a querer, como a ti te amé. Ya me voy a cortar mis venas con una hoja de lechuga. Muy buen programa, gracias. Gracias por las risas y la buena compañía. Para eso, chiquillos, para que les traguen el corazón en esta pandemia, en esta cuarentena, oye, que ya estamos todos aquí. Si no alcanzaste a ver el programa, chiquillos, también se sube al YouTube el programa. Si es que no lo alcanzaste a ver, eso. Seguimos. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir más sin ti. Eso. Saludito. No puedo estar más sin ti, mi amor. Gracias, mi reina, dice. Buenísimo programa, felicidades. Estamos luchando, chiquillos, para tener un diálogo con la Archie, una radio conbronada aquí en San Pablo. Ahí le voy a poner toda la música del mundo, sí. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor. Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Yo siempre sueño con tu amor.